Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información Con la aprobación de la mayor parte del cabildo para el nuevo tabulador salarial El sueldo del director de policía en Celaya, Luis Enrique Chavoya Mosqueda, aumentará un 2%, pasará de ganar 49 mil pesos a 60 mil pesos mensuales Este ajuste del tabulador también contempla un incremento del 5% para el recién llegado secretario de Seguridad, Miguel Ángel Cimental Ahora tendrá en salario 89 mil 953 pesos mensuales Los empleados generales del gobierno municipal solo recibirán un incremento del 3.5% recomendado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos En este ajuste salarial no se contemplan aumentos a la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez, regidores y síndicos ni directores de las 23 dependencias municipales El gobierno del estado se comprometió a trazar la ruta estratégica para liberar a las 17 personas detenidas que son acusadas de terrorismo del municipio de Cuerámaro Esto por manifestarse tras la muerte de cuatro menores de edad Así lo informó Adolfo Alcalá, representante de los familiares de los detenidos tras una reunión que sostuvieron con funcionarios estatales en las instalaciones de la Defensoría En noviembre del año pasado, cuatro menores de edad fueron atropelladas por un menor de edad que conducía bajo estado de ebriedad y tras ser detenido fue liberado por una jueza calificadora Los familiares y amigos de las niñas y personas allegadas provocaron disturbios en la casa de la alcaldesa Ana Bueno y quemaron la vivienda del presunto agresor por lo que días después fueron detenidas y se les acusa de terrorismo Las redes sociales explotaron hoy por el avión presidencial Desde hace más de un año el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó vender el avión presidencial pues esta mañana propuso ofrecerlo en una rifa pero no cualquier rifa sino a través de la Lotería Nacional a 500 pesos el cachito Los memes y las críticas siguen lloviendo en las plataformas digitales Por lo pronto las otras opciones oficiales son Intercambiarlo por equipo médico para hospitales públicos Compartirlo con alguien más y con ello los gastos Venderlo por partes o rentarlo por hora de vuelo Todos los detalles los puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales Y si te perdiste algo esta semana mi compañero Luis Alberto Martínez te presenta un resumen semanal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!